Sin tener ilusión ni fe, tu camino ves, sin saber cuál es el final. Sin dudar en tu mano está el poder soñar que un mañana habrá más feliz. Un nuevo día empezará, de sus sueños nacerá y de pronto en libertad te verás. Un nuevo día empezará, volverá el sol a brillar y su triste soledad no estará, no estará, no estará. Mirarás a tu alrededor, buscarás amor y no encontrarás comprensión. Te verás, tú siempre esperas, porque un día habrá que no sentirás soledad. Un nuevo día empezará, de sus sueños nacerá y de pronto en libertad te verás. Un nuevo día empezará, volverá el sol a brillar y tu triste soledad no estará, no estará, no estará. Un nuevo día empezará, volverá el sol a brillar y su triste soledad no estará, no estará. ¡Gracias!